Bueno, este proyecto es parte de un proyecto integral de la Escuela de Arte con el que se reciben los alumnos de la carrera de profesorado. En este caso Natalia, que ella cursó la especialidad en el 2007 de escultura y bueno, hoy vemos la síntesis de su trabajo dentro y fuera de la escuela y realmente es un placer y un orgullo. De veras, porque realmente es una persona que se involucra mucho con lo que hace, que le pone pasión y es súper responsable, además de que tiene talento para trabajar y eso se puede ver hoy en esta muestra. Así que yo, más que agradezcernos en nombre de la escuela y con esta muestra realmente es un orgullo. Bueno, las palabras no son lo mío, por eso también hago esto, ¿no? Que creo que las artes visuales son mis formas de comunicarme, de decir lo que siento, lo que quiero. Y nada, creo que en este momento lo único que puedo decir es gracias, muchas gracias a todos los que estuvieron ayudándome para que pueda llegar a realizar esta muestra que para mí es muy importante porque mi primera muestra individual, más allá de que es un requerimiento institucional realmente para mí fue un compromiso muy grande y disfruté mucho de este proceso y bueno, concluir, cerrar, es bello y también es vertiginoso, ¿no? Así que, nada, muchas gracias a todos y a todos los que colaboraron, que fueron muchísimos, mi familia, amigos, mis compañeros de la Salamandra, todos. María Clara, que me ayudó mucho en el teórico, que me costó horrores, mis profes, que estuvieron ahí también, me ayudaron a un montón, sobre todo Paula, que me acompañó en mi proceso, respetándolo. Y súper acompañó, me dio muchas herramientas. Y bueno, eso, gracias y muchas gracias a todos por estar acá en este momento tan importante. Y ahora vamos a ver un video que hizo un amigo, Juan Martín y Naya, que yo todavía no lo vi, así que un regalito, lo vamos a ver afuera. Las invito a un saludo.